Para platicar de ello, precisamente saludamos a la diputada federal por Morena Dolores Padierna. Diputada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista y esta oportunidad de estar con tu público. Al contrario, diputada, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Se aprueba el día de ayer Guardia Nacional en Diputados frente a muchos lamentos de las organizaciones de la sociedad civil por, señalan, se trata de una guardia militarizada, una estrategia de militarización en el país. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues que no es así, que la Guardia Nacional es una nueva apuesta, es un diseño de una nueva estrategia de seguridad pública y ciudadana. No es militar ni civil, es un nuevo modelo que, como hay en España, un híbrido, es un modelo mixto que no había existido nunca en México. Es un nuevo modelo. Es un esquema donde, por una parte, se retoman el control civil, el mando civil, el respeto a los derechos humanos, la formación de las policías, la rendición de cuentas, la prevención del delito. Todo eso, por una parte, que es, digamos, el tema de la policía federal, y por el otro, se retoma la fortaleza de la disciplina militar, porque se requiere meter a disciplina, dadas las circunstancias que vive el país. Requerimos de que la Guardia Nacional tenga una disciplina férrea para que no se corrompa, para que sea muy eficaz y pueda combatir los delitos. Por otro lado, hicieron una crítica fuerte, yo digo que a veces injusta, porque pareciera que no hubo cambio de dictamen, y sí se cambió el dictamen. En el artículo 13, que fue uno de los artículos más discutidos, habla perfectamente de que el régimen y jurisdicción será civil, y la Guardia Nacional tendrá un mando civil, pero también habla de una jurisdicción militar, pero dice en el segundo párrafo, única y exclusivamente va a operar la jurisdicción militar cuando se cometan faltas a la disciplina militar, y ese párrafo se liga al quinto párrafo del artículo 16, donde establece con toda claridad que todas las personas detenidas serán llevadas ante autoridades civiles, ante instancias de carácter civil. Entonces, ¿dónde está lo militar? Ahora, una crítica, y por lo cual dicen que esto es militarista, es porque en el artículo 21, si bien se habla de que la Guardia Nacional tiene naturaleza civil, tiene mando civil, va a contar con una junta de jefes del Estado Mayor, compuesta por el Secretario de Seguridad, el de la Defensa Nacional y el de la Marina, y dicen, entonces, van a ser los militares los que manden. Y no es así, porque en el artículo 21, esta junta se hace mija a lo que hay en otros países de una organización lista. Aquí se pone para una necesaria coordinación en el diseño, adopción y operación de las acciones. En México se destaca la descoordinación, uno no se lleva con el otro, luego compiten entre sí, y aquí no va a pasar. Se está quedando en la propia Constitución que esta junta no implica en ningún momento un desplazamiento de la autoridad civil, sino que representa la necesaria coordinación para el diseño y las operaciones, y se tiene que entender que cambia la visión. Es una nueva, un nuevo organismo. No es militar, no es civil, es un organismo híbrido. En el artículo 21 se habla de cuáles son las tareas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues ella va a llevar el mando, va a elaborar los programas, los operativos, las estrategias, las acciones. Es decir, va a llevar el mando. ¿Qué va a hacer el tema de los militares? La responsabilidad del personal. El personal tendrá que ser disciplinado, profesionalizado y se homologará al tipo de disciplina que tienen las Fuerzas Armadas. Es un modelo nuevo de policía civil que nunca antes había tenido México. Es un nuevo esquema de seguridad para que, digamos, se concibe con un elemento más amplio, porque incorpora así a tres órganos. Por un lado la Policía Federal, por el otro lado la Policía Civil, perdón, la Policía Naval y la Policía Militar. Estas tres policías integrarán la Guardia Nacional. Y aquí yo termino, perdón que se alarga, una reflexión. ¿Por qué no critican que los gobiernos anteriores, todos, no nos dieron policías federales? Nunca se creó la Policía Federal. Tenemos 40 mil y solo para que ustedes o el público tenga un parámetro, la Ciudad de México, que es una entidad en territorio muy pequeño, tiene 80, 90 mil policías. ¿Cómo es posible que toda la República, que es gigantesca, un territorio enorme, con 120 millones de personas, tenga 40 mil integrantes? Entonces, menos de la mitad de lo que tiene una sola entidad, pues evidentemente que los gobiernos anteriores no querían resolver el tema de la seguridad y no crearon policías. Nosotros necesitamos actuar ya de inmediato, en este momento. ¿Con qué policías lo hacemos? Solamente hay 40 mil. ¿Con quién abarcamos las 150 regiones que queremos arrancar ya? Pues lo tenemos que hacer con lo que tenemos, con la Policía Naval y la Policía Militar, porque tenemos que darle resultados a la gente de manera inmediata. Queremos un México en paz desde ahorita y necesitamos entrarle con todo desde ahorita y el presidente necesita de esta guardia para combatir al crimen organizado. Sí. Rodrigo. Muy buenas tardes, diputada. Los saludo con mucho gusto, Rodrigo Muñoz. Bueno, pues mire, en torno a todo esto que nos platica el cambio o los posibles detalles que se le agregaron o se le quitaron a la guardia, algo que también sobresalió mucho ayer en los medios de comunicación y que también fue un foco de atención, sin lugar a dudas y no me va a dejar mentir, pues fue este apoyo que recibieron por parte del PRI. Fue algo que para muchos nos pareció algo inusual. Digo, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el PRI apoyara en el Congreso a Morena? ¿Cómo lo vio desde su postura, diputada? ¿Cómo es esta relación que se dio ayer con el Partido Revolucionario? Pues así lo dicen los medios y así lo destacan, pero no fue solamente el apoyo del PRI, fue también el apoyo del Partido Verde y de la mitad del PRD, además de toda la coalición de Juntos Haremos Historia. Pero uno cuando tiene la mayoría y necesita construir la mayoría calificada, lo hace convenciendo a los demás, en este caso pudimos convencer al PRI porque también ellos estuvieron, fueron impulsores de los propios diálogos que tuvimos en la Cámara de Diputados. Ahora bien, se me hace demasiado cinismo del PAN acusarnos a nosotros de militarización cuando los que sacaron a los militares a combatir la seguridad, a las tareas de seguridad pública, pues fueron los panistas y los que no nos dieron ninguna policía. ¿Con qué quieren que hagamos hoy las tareas? Pues con lo que hay, pero quiero contestar. Nosotros formamos una mayoría calificada con quien coincida con lo que estamos proponiendo y lo que estamos proponiendo es crear esta Guardia Nacional de tipo híbrido, de tipo mixto, como la que existe en España, pero también lo que hay que señalar que el 90, 95 por ciento de los delitos que padecemos todos son responsabilidad de los estados y municipios y que solo un 5 por ciento de los delitos corresponden al fuero federal. Sin embargo, no tenemos buenas policías en los estados y en los municipios y este dictamen que se aprobó ayer también establece un tiempo, ahora sí, por fin, y se va a revisar que todos los estados profesionalicen a sus policías, las depuren, aprueben los controles de confianza y por fin tengamos una policía entre todos. Diputada, estas reacciones en negativo por parte de la oposición, específicamente de Acción Nacional, pero también la reacción hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador que se dice insatisfecho por lo que se omitió en artículos transitorios sobre cómo se va a operar de manera directa en la seguridad pública. ¿Qué opinión tiene al respecto? Si es el presidente, estoy insatisfecho con este dictamen y llamo al Senado a corregir. La mayoría de los ponentes en las audiencias públicas opinaron un mando civil y mientras formamos la Guardia Nacional, que ya el presidente de la República lanzó una convocatoria para contratar a 50 mil miembros más de la Guardia Nacional, que serían obviamente de carácter civil, pues en la medida en que vayamos, digamos, prescindiendo de los militares. ¿Qué es lo que tenía ese párrafo que le disgusta al presidente? Pues que decía que los militares son auxiliares. En este caso, pues la Guardia Nacional no vienen como auxiliares propiamente, porque están tanto en la Junta y son dos, está la Policía Militar y la Policía Naval integrando directamente la Guardia Nacional, entonces no son auxiliares. Ahorita, nosotros como lo pusimos, como auxiliares, mientras tenemos 200 mil integrantes de la Guardia Nacional, porque de acuerdo a los índices internacionales necesitamos dos policías por cada 100 mil, por cada mil habitantes, o sea, necesitamos como 200 mil para acabar pronto. Y tenemos 40 mil. Bueno, pues entonces el camino es muy largo. Ahorita vamos a hacer esta Guardia con la Policía Civil, la Policía Militar, la Policía Naval y apenas así juntaremos 80 mil. Todavía falta el doble. Está abierta la convocatoria para que muchos se sumen a este esfuerzo y podamos entre todos tener un México en paz, un México diferente que el que tenemos ahorita. Diputada, le agradecemos como siempre que nos tome la llamada para platicar de este tema. Estaremos muy al pendiente ahora en la cancha del Senado de la República y veremos qué modificaciones y qué tanto se atiende este llamado también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias.